¿Qué pasa camaradas? Y bienvenidos a otro increíble episodio del mundo de la comadreja, apocalipsis parasitario. Y el día de hoy, hermosos, guapísimos y muy preciosos, estamos ante uno de los mejores episodios acuáticos del mundo de la comadreja. Porque sí, 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 lo que pueden ver atrás de mí son algunas serpientes marinas que acabo de descubrir en este increíble estanque. Y es que madre mía, mira su tamaño, mira su color, son aterradorcísimas, hostia tío, y una acaba de gruñir. Así que venga, lo que haremos este increíble día va a ser, hostia tío, esta, esta es enorme, mira, mira, la que salió del agua es particularmente grande. No me lo puedo creer, mira chiqui, igual y es más grande que los gusanos que vimos en el anterior episodio. Así que venga, no son veganas estas criaturitas, son bastante agresivas, por lo que el día de hoy, lo que tengo planeado hacer es una vez acabar con todos los parásitos. Primeramente acabamos con los parásitos, no quiero que se reproduzcan y empiecen a infectar, mira, e incluso en el arbolito. No me lo puedo creer, mira guapo, están aprendiendo a subir en los árboles o qué. Se creyó youtuber el hijo de su madre y me está viendo al alma, madre mía. Ya se ha voltado, se ha voltado, ya lo descubrí. Así que venga, lo que tengo planeado hacer, hostia tío, incluso es que estas cosas saltan y te pueden matar independientemente de si tienes armadura de escamas de dragón. Hostia tío, se va a tirar la estratosfera, no me lo puedo creer. Así que venga, lo que tengo planeado por tercera vez consecutiva este increíble capitulazo va a ser primeramente destruir a todos los parásitos de esta zona para que no se reproduzcan. Justamente aquí abajito de donde estoy, hay algunos cargadores pesados que quieren detonar este arbolito, madre mía. Este arbolito que he construido y he remodelado para que sea mi nueva base que está toda escondida. Ahorita se las mostraré. Una vez que acabemos con todos los parásitos, tenemos un par de opciones. Primeramente, podemos ir contra estas increíbles serpientes marinas. Un combate súper arriesgado, súper importante, interesante que cambiará el rumbo de la historia. O por el contrario, podemos ir con estas señoritas que justamente aquí están. Y es que como podemos ver, voy a hacer un ligero zumpaumbaque, ¿sí? Mira, mira, en la parte superior derecha tenemos a una señorita que al parecer está muy deseosa de conocerme, madre mía. Y es una sirena, es mitad pescado, pero no piensen en que es mitad, pues no. No, piensen en positivo, que es mitad señorita que está bastante feliz de vernos, madre mía. Y es que me está haciendo una serenata. Así que venga, también hoy lo que tengo planeado hacer va a ser invocar, generar e incluso vamos a criar a estos huevos de la muerte que nos dieron los gusanos de la muerte. Así que venga, esto es súper sencillo, súper rápido. Y si tenemos suerte, incluso hoy empezaremos a montar estos bichos. ¡Hostia, tío! Este es un bicho invocado, no, no, es un bicho adaptado. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, chico! ¿Están adaptándose a unos niveles loquísimos? Vale, 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 con cuidadito vamos a descender de este increíble árbol. ¡Madre mía, chico! Mira, mira, es uno adaptado, no me lo puedo creer. Cuidadito, estos rompen bloques como si hoy y recuperan vida. Espero, está rompiendo el árbol, está intentando escalar. Con el perrito por aquí recargamos. A ver, tengo lava, tengo lava, dime que tengo lava. Efectivamente, tenemos lava, así que venga. Vamos a tirar algo de lava en este arbolito. Se los quería mostrar. Les voy a romper esto, aprovechando este momento. Aquí abajito tengo una base. ¡Ay, me rompió la cama! ¡Me rompieron la cama, madre mía, estos bichos! Así que venga, tú, por haberme roto la cama, que yo les quería mostrar esta increíble base. ¡Oh, oh, no, no! ¡Algo me trae, algo me trae! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, tío, no, las sirenas! ¡Hostia, no! ¡No, no! ¡Sirenitas! ¡No, es el momento, me están extrayendo! ¡Hostia, tío, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Golpecito, golpecito, golpecito! ¡Golpecito, golpecito! ¡Hostia, tío! ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué inicio de episodio tan cotre que feo? ¡Hostia, tío! Y los parásitos están mutando. ¡Madre mía! Eso... Eso no cuenta, ¿ok? Y, madre mía, tremenda visión del futuro acabo de ver. Es que me vi prácticamente morir. ¿Qué fue tan real? ¡Madre mía! Mejor nos vamos antes de que los bichos adaptados se empiecen a generar justamente en este lugarcito. Así que venga, sacamos a la barda. ¡Me tiro al río! ¡Hostia, otra vez no! ¡Otra vez no! ¡El futuro está viniendo por mí! Vale, tenemos que irnos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡De aquí no me bajas, hija mía! ¡De aquí no! ¡Voy a poner bloques! ¡Voy a poner... ¡No, no! ¡El futuro! ¡El futuro! ¡Otra vez no! ¡No, otra vez no! ¡Oh, Dios mío! Tenemos que ir rápido con las sirenitas y voy a acabar con ellas. A ver, ¿qué se quita esto? ¿Qué se quita esto? ¡No, sirenita, sirenita! ¡Mala, sirenita, mala! ¡Golpejito con la señorita! ¡Hostia, tío! ¡Me están atrayendo las sirenitas! ¡Vale! Tengo que irme a acabar con ellas. ¡No, no, no! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Madre mía! Al parecer las sirenitas, cuidadito con este increíble dragón que tenemos aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vale, vale! Vamos a mejor subir por aquí, cuidadito. Este episodio está súper peligroso. Entramos en una zona nevada, madre mía. ¿Pero a dónde tenemos que ir corriendo? Un elefante, un elefante, un elefante. Vale, vale. Vamos a construir rápidamente. Aquí, justamente aquí arribita. ¡Hostia, tío! Que el elefante no me pegue, porque si me pega igual hay dos ramos a hostias. A ver, a ver, a ver. Voy a hacer rápidamente una construcción. Quiero agarrar bastante altitud para poder reconocer cómo es este bioma. ¡Madre mía! ¡Qué inicio de capítulo! Aquí tenemos un increíblemente grande dragoncito acuático. ¡Hostia, tío! ¿Es que pueden saltar? Gigantesco. Le queda corto. Por acá, ¿qué tenemos? ¡Hostia, tío! Tenemos parásitos que están volando. Me están buscando. ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Ya me he encontrado! ¡No! ¡Pero qué inicio de episodio! ¿Pero qué me estás contando? Es que no puedo morir aquí. ¡No puedo morir! ¡Chico! ¡Es que vivir es imposible en este mundo! Eso... Eso tampoco cuenta, ¿ok? Y bueno, bueno, bueno. Acabo de ver el multiverso y morí en bastantes situaciones espeluznantes. Así que venga rápidamente y para que no se cumpla ese horripilante futuro invocaremos a nuestro increíble dragón y vamos a irnos rápidamente. ¡Me monto en mi dragón! ¡Dragoncito! ¡No, dragoncito! ¡Hostia, tío! ¡Dragoncito! ¡Dragoncito! Ven aquí. Tengo que irme, tengo que irme, chicos. Tengo que irme. ¡Dragon, ven aquí! Porque, Dios mío, el dragón no me quiere... ¡Hostia, tío! Tenemos que irnos corriendo. ¡No, no, no, no! ¡Baracuanas! 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 ¡Hostia, tío! Tengo que irme corriendo. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, hostia! Vamos a golpear, vamos a golpear. Matamos a esta. ¡Hostia, mi dragoncito! ¡Mi dragoncito! Ven aquí, amigo. ¡Amigo! ¡Hostia, tío! ¡No, no, no! ¡Chico, chico, chico! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! A ver, adienta, 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 adienta. ¡Chico, chico, chico! ¡Ocupo que vengas por mí! ¡Hostia, tío! Es que estoy en una posición complicada junto con un aborigen. Me está viendo. ¡Madre mía! ¡Me está viendo extraño! ¡Mi dragoncito! ¡Ocupo que venga conmigo! Ok, ok, cuidadito, 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 cuidadito. ¡Subimos aquí, subimos aquí rápidamente! ¡Hostia, tío! ¡Algo me está matando, algo me está matando! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡Ey, baracuana, baracuana! ¡Au, au, au! ¡Cuántos pinchos golpecitos! ¡Mi dragoncito! ¡Ocupo subirme rápidamente el dragón! Ok, ok. ¡Ay, una máscara, una máscara, una máscara! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Me ayuda para que no me ataquen los, los tribales! ¡Madre mía, chico! ¡Lo que tengo que hacer en este episodio! ¡Y todo está nevado, todo está feo! Ok, dragoncito, dragoncito, dragoncito. ¡No te vayas volando, hijo de tu madre! ¡Yo te crié, yo te crié! ¡Yo soy tu padre! ¡Ven aquí cuando te hablo! ¡Hostia, tío, están, están acercándose estas salpientes voladoras! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a hacer una construcción hacia acá! ¡Cuidadito, no quiero irme directamente en el camino de tierra! Porque como me llegué a ir directamente en el camino de tierra Igual y las tremendas criaturas parasitarias se lanzan a mi cuello Y me aniquilan Así que venga, vamos a hacer este como puentecito ¡Madre mía, mi dragón, mi dragón! ¡Hostia, tío, están saltando súper cerquitos! ¡Madre mía, me da miedito! A ver, a ver, a ver, creo que podemos invocar al dragón Si no me equivoco, madre mía, se está acercando súper, súper, súper Aquí, aquí, con esto, con esto, con eso Con el cristal generador de dragón ¡Ven aquí, dragoncito! ¡Dragoncito! ¡No, no me ha dejado, no me ha dejado, Dios mío! A ver, esto acá, esto acá ¡Hostia, tío, se está acercándose, se está acercando, se está acercando! ¡Chico, chico, se está acercándose cada vez más! ¡Madre mía! A ver, vamos a, vamos a... ¡Dragoncito! ¡Dios, hijo de tu madre, hijo de tu madre! ¡Pero qué no! ¡Es que no es filial! ¡No es filial, chico! El dragoncito no es filial y quiere verme morir Mira, aquí hay un parásito ¡Ah, no, es un, es un... Es un papo, madre mía, chico! Estoy con unos nervios tremendos Vamos a hacer esta construcción Y lo que tengo planeado ¡Hostia, se está acercando, no! ¡Que le den, que le den, que le den! Tenemos que irnos en camino de tierra Lamentablemente Hay un enorme serpiente Que se está acercando cada vez más a mí Y es que iría mucho más rápido Si estuviese en agua Pero como está, eh... En tierra, madre mía Creo que acaba de acercarse más Acabo de escuchar una explosión ¿Dos explosiones? ¡Cuidadito, cuidadito, 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 cuidadito! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Acabo de encontrar un portal Un portal al Nether Que no sé hablar de tanto miedo Ok, ok, ok Si las cosas se ponen feas Nos vamos al Nether Cuidadito, cuidadito Vamos a hacer una pequeña construcción Quiero ganar altitud Para poder ver el entorno Mil disculpas Y tengo que tardar en esto Pero es totalmente necesario Para que pueda sobrevivir En este episodio tan peligroso ¡Madre mía! Mi dragón se fue No regresó Aquí es... Ya no está el dragón en mi cuerno ¿Pero qué me estás contando? Mi dragón se fue Se piró tan pronto Como pudo Se largó prácticamente No, es que... ¡Qué mala gente! Creo que con esto puede invocarlo A ver Espero que pueda invocarlo Porque si no apaga Y vámonos Que nos quedamos sin dragón Y no me puedo creer Que mi dragón sea tan mala gente No me dejó montarlo para irme Y es que también No, igual Y si el dragón se va Igual y vamos a tener gusanos de la muerte Es más, ¿quién quiere dragones? Yo quiero gusanos de la muerte Aunque el dragoncito tampoco viene mal Así que venga A ver, vamos a darle clic derecho aquí Pomba, que sí, pomba Cazaz Si escuchan esto Esta desesperación Hostia, tío Ese sonido de cliqueo rápido Es mi desesperación Porque ya... Ya estoy viendo Que esto no sirve Para que el dragón venga Madre mía mugre cosa No me sirve Pero que me estás contando Y se pone a llover Excelente Se pone a llover Pero qué buen día Para hacer la comadreca blanca Los parásitos han evolucionado A unos niveles alocados Ya hay parásitos De los adaptados Mi dragón se fue Se pone a llover Las sirenas no vienen conmigo Es más, vamos a tirarte esto Y el báculo tampoco sirve Pero qué cochinada Que es que Para qué me gasté el cráneo Hostia, tío Se fue Se fue Se fue También me dejó También me dejó No me lo puedo creer El mundo está roto Todos me han abandonado Se pone a llover Y posiblemente mi creador Hostia, tío Zombies Los zombies me acompañan Eso sí que sí Por aquí No, por acá tampoco Vale Solo era un zombi Aquí hay una zeta extraña A ver si me la como Y me desmayo Igual y mi dragoncito Viene a ayudarme A ver, me la como Me la como Me la como Oh, rombo ¿Qué es esto? Velo, rombo ¿Me lo puedo comer? No, vale Lo dejamos de lado Madre mía Pero que hoy Y se pone a tronar Está empezando Una lluvia con truenos Madre mía, chicos Chicos, chicos Es que no sé Si irme al nether Porque el portal Es que creo que es más seguro Que vaya al nether Que regrese Hostia, tío Hostia, tío Cuidadito, cuidadito, cuidadito ¿Estos son ninjas o qué? Y es que creo que es más seguro Que me vaya al portal Que me, que toma el portal Que me vaya al nether Porque a enfrentarme a los parásitos Lo veo muy preocupante Y más cuando Son adaptados Así que venga Hostia, tío Creo que acá Acabo de ver algo Que se movió por acá Hostia, tío Hostia, tío A ver, los muertos vivientes Me están acompañando esta noche Excelente Me dan luego Y todo Acá hay otro zombi Así que venga Lo que tengo planeado hacer En este episodio Va a ser empezar a incubar El huevo de Estos Estos gusanitos De la muerte Madre mía Es más Si me quedo sin dragón Ustedes van a hacer Mi nueva montura Y como me llegue a encontrar A ese dragón traidor Lo que voy a hacer Si bien le va Es que le voy a extraer Todas las escamas Y usaré su sangre En productos alquímicos Porque si no me sirve Como montura Me servirá Como material Así que venga Primeramente Vamos a incubar A estos chiquitines Creo que ocupaban calor Y justamente Tenemos aprovechando Este portal Al de ser Súper calientito Así que venga Y con el huevo de gusano De la muerte Lo que tengo planeado Primeramente Checamos los alrededores No vienen criaturitas Por aquí Criaturitas por acá Madre mía Se está ralentizando Bastante Minecraft Creo que hay bastantes Criaturitas Mil disculpas Y bueno 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 Después de que acabé Con algunos cuantos zombies Este Minecraft Ya va mucho más fluido Así que venga Lo que tengo planeado Hacer primeramente Es poner un par de antorchas Haremos una ligera barrera Y empezaremos a criar A nuestro pequeñito A nuestro pimpollo Que se vaya atrás del zombie Madre mía Mi nueva montura Va a ser el gusano De la muerte Y ese no voy a dejar Que se vaya volando Porque él no puede irse volando Pero igual y escapa Y se escapa Madre mía Hey los zombies Los zombies Madre mía Aquí ya empiezan A generarse los zombies Cuidadito con la sorda De zombies Madre mía Es más Es más Hostia tío Hostia tío Ligero la gas Madre mía Los zombies Los zombies Creo que se están generando Una horda Cuidadito con las hordas Se están generando Demasiados zombies A mi gusto Así que venga Empezamos a hacer esto Por aquí Esto por acá Haremos una pequeña Hostia tío Hostia tío Hostia tío Arqueros 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 Vale vale Lo que voy a hacer Va a ser una pequeña estructura Que va a tapar Que va a tapar Que va a tapar Esto que sí Esto por acá Chico Chico No 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 Amigo amigo Pero que noche Hostia tío Hostia tío Este día Está siendo bastante Malo para la comadreja Vale vale Voy a poner esto Por acá El arquerito El arquerito Golpecito por aquí Golpecito por acá Comemos bolillo 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 El rico El rico El rico Cuidadito con las criaturitas Madre mía Es que me están atacando de todo A ver chico A ver con la barda Con la barda Muertecito Vamos a hacer una construcción Algo alta A ver a ver Vamos a ganar Terreno Es que no puedo ver nada A ver Antorchita Excelente Vamos a usar este árbol Como base Haremos otra base temporal Rápidamente Vamos a hacer la segurita Y aquí vamos a engendrar A nuestro primer Gusanito de la muerte Que son bastante cookies Crecen súper rápido Así que venga Si tenemos suerte Este episodio Vamos a poder montarlo Porque es que crecen En un 2x3 Y es que lamentablemente En su primera etapa Son súper súper delicaditos Por eso quería Liberar y asegurar Hostia tío una flecha Creo que me están disparando Dos flechas Dos flechas Segura Si 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 Es que me están disparando Madre mía Tres flechas A ver cuidadito 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 Hacemos esto Y es que Estos gusanitos Son tan delicados En su primera etapa Que incluso puedes pisarlos Y los matas Y por eso quería asegurar El otro bioma Lamentablemente Me sacaron de ese bioma Morí demasiado rápido Mi dragón se fue Los parasitos ganaron Pero estamos Al menos seguimos con vida Y es lo que importa Porque mientras tengamos vida Podemos hacerlo todo Así que venga Esta construcción Ya está más o menos Asegurada Está lloviendo Me gustaría que no llueva Para que pueda Crecer mi pequeñito En un lugar Seco Y no húmedo Pero bueno Es lo que toca El mundo es con él Y él nacerá En una situación Bastante Desventajosa Así que venga Lanzamos huevo Pamba Que sí Hostia tío Y a la primera Nos dio nuestro gusanito Y es que estos huevos Funcionan como si fuesen Huevos de gallina Hostia tío Pero qué bonito Y tienen probabilidad De que den Puede que sí Puede que no den Así que la primera Un ganar ganar Es increíble Pero mire Este pequeñito Crecerá aproximadamente Cada Una etapa Cada minuto Hasta llegar a su etapa Creo que cinco Etapa en la que ya Podemos montarlo Así que no tardará Tanto en que podamos Montarlo Eso sí Me está dando pendiente De que le den Alguna flecha O algún golpe O algo Es que Es que Qué pequeñito A ver Voy a ponerle una antorcha Espero que no se queme Para que le dé calorcito Así que venga Vamos a limpiar Este entorno Quiero checar Cómo está No es que sí Hostia tío Hostia tío Los zombies Están Bastante juguetones Afortunadamente No hay parásitos Voladores Ni muchos arqueros Así que venga Ponemos antorcha por aquí Antorcha Por acá Hostia tío Y mi gusanito No mi gusanito No mi gusanito Mi mascota Se acaba de morir Chico Hoy es uno de los peores Días de esta serie Vale 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 Hijos de su madre Los voy a aniquilar A todos Pero dime Dios He hecho algo malo He blasfemado Tu nombre ¿Por qué me tratas así? El mundo es demasiado cruel Puede ser cruel Pero esto ya es abuso Madre mía La experiencia de mi pequeñito Pero que tristeza Mi pequeñito fue a comerse un zombie Un zombie Solo era uno Mi chiquitín Murió por ustedes Sucias bestias Vamos a acabar con todos ellos A ver Tenemos cubito de lava Tenemos lavita No 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 Tenemos una máscara de dicha A ver me da algún efecto Me da super salto Hostia tío Esto me encanta A ver cuánto saltamos Ok ok Con esto podemos evadir Lo que tengo planeado hacer Va a ser abrir Vengarnos de estos bichos Aprovechando La poderosísima No es que el poderosísimo rango De esta mitad Vamos a darles en la torre Hostia tío gusanos Que asco Que asco Que asco Hostia tío Se están comiendo a los zombies Pero que cochinadas son estas Madre mía Esta noche Pero cuántos bichos Hoy no es un buen día Se está comiendo la cara De este bicho Madre mía Golpecito Por aquí Golpecito Por acá Uy 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 Es de todo menos un buen día Hay tormenta Hay lluvia Perdí a mi dragón Mi dragón Mi dragoncito Mi pequeñito Mi bebé Y también perdí A mi otra cría Que me salió Al primer intento Madre mía Que no rompa bloques Usanito por aquí Golpecito por aquí Golpecito por acá Bicho eliminado Se están dando un festín Los bichos por acá A ver quiero asomarme Uy super salto Cuidadito No no creo que ya son Parásitos Parásitos No no si si Llegan parásitos Dios mío Dios mío Dios mío Se están comiendo Son parásitos Parásitos Están haciéndose un festín Con estos pobrecitos Estos zombies Los están desmembrando Y están ganando nivel ¿Puedo golpearlos? No 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 Chico chico A ver si me acerco Que se acerquen los parásitos Que nos salten Golpecito por aquí No 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 Se están transformando En un bicho mayor Que no se transformen Hijos de su madre A ver con ballestita Apuntamos No sé dónde está A ver le di Le di Si acaba de morir Recargamos No sé ni cómo lo maté Pero lo que importa Es que murió Madre mía Pero cuánta experiencia Y creo que ya acabamos Con todos los bichos Hay que tener cuidado Con el super salto Igual y saltamos más de la cuenta Caemos de aquí Y apaga Y vámonos Así que venga Esta noche Creo que ya No van a venir más monstruos Cuidadito por aquí Cuidadito por acá Sí, sí Bueno, sí, sí Pero las flechas Que nunca va ¡Hostia, tío! Casi me tiran Casi me tiran Casi me tiran Cuidadito 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 ¡Hostia, tío! ¡No, no! ¿Ya llegaron más bichos? ¡Hostia, tío! ¿Eso qué es? ¡Que escucho! ¡Que escucho! ¡Hostia, tío! ¿Ese es un nuevo bicho o qué? ¡No! ¡Es un bicho! A ver, a ver, chico Chico, chico ¿Qué es eso? Es que no puedo ver Porque todo está súper oscuro A ver, con la torcha Podemos ver un poquito más Por aquí No, no Es que no veo nada Así que nada Este día está siendo Particularmente malo Hasta aquí dejaremos Este increíble episodio Del mundo de la comadreja Se está haciendo De día así Más bichos Están llegando A este lugarcito Pues claro Que si tienen ganas De comerse un pedacito De la comadreja Así que nada Si te gusta Aquí, aquí Ya están llegando Ya están llegando Ya llegaron dos Ya llegaron dos ¿Eh? ¿Quieren un trocito? Si dicen que sí Dicen que les encanta Pues mira Yo con mi ballesta ¡Pomba! Que sí, menos uno ¡Oh, no, no, no! ¡Hostia, tío! Se están haciendo también más fuertes Antes los mataba De un solo impacto Ahora ocupa más de uno ¡Madre mía, chico! Hasta los zombies Los más comunes Se están fortaleciendo Y a ese chico Le falta la mandíbula ¡Madre mía, madre mía! Así que nada Si te ha gustado Este increíble episodio ¡Ay, pero qué guapo me veo! Me lo puedes decir En la caja de comentarios ¡Om, dom, dom, dom! ¡Unga, bunga, 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 bunga! Así que nada Esta es la comadreja blanca Que te desea Unos buenos días Unas buenas tardes O unas buenas noches Cuidadito con que se te pierda Tu dragón Yo ya perdí el mío Recuerda tu dragón Sálvalo Protégelo Hazle piojito De vez en cuando Hay que consentirlos Para que no se vayan Yo no lo hice en su tiempo Así que nada Se me acaba de ir Mi super dragón Y te deseo Un increíble día Una buena tarde O una buena noche Se está haciendo de día Sobrevivimos esta noche Madre mía Qué noche tan complicada Estoy escuchando Los parásitos Están volviendo a atacar Así que nada Te deseo Unos buenos días Puedes dejarme un pedazo de like Si te ha gustado Este increíble video Y si te quieres suscribir Hasta mucho mejor Esta es la comadreja blanca Que te desea Unos buenos días Unas buenas tardes O unas buenas noches Y nos vemos En otro próximo episodio ¡Chao! ¡Chao!